Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. El video de hoy es una continuación del anterior en el que les mostré mis truquitos para realizar un delineado de gato perfecto. Así que pensé en hacerles un tutorial súper fácil y rápido enseñándoles cómo arreglar su delineado en el caso de que lo hagan y al último momento algo nos salga bien. Ya que el delineador es uno de los últimos productos que nos aplicamos luego de que terminamos nuestro maquillaje de ojos, cuando lo vamos a hacer quizás estamos un poquito tensas porque sentimos que si lo dañamos vamos a dañarnos todo el maquillaje y vamos a tener que empezar desde el principio. Pero con estos truquitos no vas a tener que hacerlo porque te voy a mostrar tres maneras súper fáciles de repararlo sin tener que desmaquillarte completamente. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Empecemos con la toallita desmaquillante. Tomamos una toallita y la colocamos en nuestro dedo de esta manera. Utilizando nuestra uñita para definir el delineado vamos a empezar a pasarla muy despacio y preciso para acomodar cualquier trazo que nos haya quedado diferente o para darle más definición a nuestro delineado. Este truco también funciona cuando hacemos un trabajo de sombras y queremos darle mayor definición. Luego vamos a tomar el polvo compacto de tu preferencia y con la motita o con una brocha damos pequeños toquecitos solo para que el color quede perfectamente parejo y este sería nuestro resultado final. Supongamos que nos estamos delineando nuestro ojito y justo al final terminamos manchando todo el trabajo. Obviamente yo aquí voy a exagerar un poco para que vean que el peor de los delineados también puede ser reparado. Para tener mejor pulso trata siempre de apoyar tu codo en una mesa o en alguna superficie. Es muy común mancharnos la parte de la colita del delineado pero también es muy común mancharnos la parte interna y que no nos quede perfectamente definido. Lo que vamos a hacer para reparar esto es tomar una brochita angular y un poco de corrector. Esta brocha como es bien pequeñita nos va a dar la precisión que necesitamos para reparar nuestro delineado. Vamos a hacer pequeños trazos borrando todas esas partes que nos quedaron mal en el delineado y devolviéndole la definición que necesita. Esto también lo podemos hacer con mucho cuidado en la parte interna y es perfecto para cuando ya tenemos sombras puestas porque así no tenemos que desmaquillarnos. Lo que hacemos es reparar el delineado y luego colocar un poquito de sombra por encima y de esa manera no tenemos que desmaquillarnos el ojo por completo para repararlo. Luego vamos a tomar un poco de polvo compacto para emparejar el color y este sería nuestro resultado final. El siguiente truco es con el desmaquillante. Supongamos de nuevo que nos estamos delineando nuestro ojito y justo en el último momento, casi siempre en la parte de la colita, algo pasa inesperadamente y nos dañamos el delineado. Vamos a tomar un Q-tip o un hisopo de algodón. Este tiene las puntitas diferentes porque es especialmente para cosmetes. Y lo vamos a humedecer con un poco del desmaquillante de tu preferencia. Poco a poco empezamos a dar ligeros toquecitos tratando de borrar la parte que nos quedó mal de nuestro delineado. Aquí debemos tener un poco de paciencia y cambiar el hisopo las veces que sea necesario para no mancharnos en negro nuestro maquillaje. Y así borramos toda la parte del delineado que nos había quedado mal. Luego con la otra puntita secamos el área y este sería nuestro resultado final. Y por último les voy a mostrar una versión del mismo truco. Esta versión es con la brocha. Supongamos que de nuevo nos dañamos nuestro delineado. Vamos a tomar una brocha angular con un poco de desmaquillante y ligeramente damos toquecitos para ir borrando todas esas partes del delineado que nos quedaron mal y devolverle la definición. Luego secamos el área, puede ser con nuestros deditos o con una motita de algodón y con un poco de polvo compacto emparejamos el color. Y este sería nuestro resultado final. Bueno chicas y así llegamos al final de este video. Espero que estos truquitos les sean súper útiles y les funcionen a todas. Recuerda suscribirte a mi canal y compartir este video con alguna amiga y regalarme un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.